no sé si le llegó cuando iba a patear el córner yo estaba con mis centavitos ahí después después otro jugador pudiente el 2-2 en ese tiempo un sol 10 en ese tiempo un sol 10 era un cifrón de los 4 a donde tan pudiente si le llegó pero le llegó al huevo si probablemente eran 5 lucas si te decía me han hecho me han dado curiosidad ¿cuál es el jugador que más han odiado del fútbol peruano? el que más han odiado otro jugador que haya puteado mucho en el estadio que buen tema hemos introducido ahora a la mesa que buen tema bueno a hover lo he puteado bastante a otro que haya puteado así mucho ahora que me acuerde que buena ah ya sé quién ya sé quién pero a él quiero decir que lo puteaba porque me llegaba al pincho lo bueno que era ¿quién? Lobatón uh Lobatón Prime a Lobatón lo puteé mucho porque era muy bueno Lobatón Lobatón bueno yo dentro de las pocas veces que iba al estadio mano yo sé a quién lo puteo más y de gratis y de gratis y de gratis porque Raciel García nunca te hizo ni mierda y tú ni siquiera eres hincha del boys para haberlo puteado en ese partido con Manucci ay lo malo ese huevón ese huevón me da mano Raciel García había tenido un buen inicio de temporada y ese conchizumar de Gales me lo quitó para todo el campeonato no seas pendejo Galvez ¿qué le habrás hecho? después otro jugador así que haya puteado ah ¿sabes quién? ¿quién? Manco 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 cuando llegó a Alianza en el año o sea cuando llegó cuando llegó a jugar con Alianza en el año 2010 con la camiseta de Laurich me dolió verlo con la camiseta de Laurich me dolió que nos haya hecho gol en la Copa Libertadores y me dolió que se apareciera en Matute como una estrella del norte con su camiseta de Laurich y el grupo Oviedo en el pecho y encima se había laseado el pelo en la huevada más horrible voy a buscar una foto de Manco en el 2010 ya Manco Aurich 2010 Matute puta que horrible corte de pelo se había hecho cuando un peruano se lase el pelo y es marrón es la cosa más quiero ver si encuentro un video o algo de Raymond Manco en el 2010 solamente encuentro de la Copa Libertadores me acuerdo que se había laseado el pelo tenía el pelo planchado y se había puesto una vincha pero no quería ser quería ser Zlatan y parecía no quería ser Forlán no Forlán tenía el pelo crees como que no encuentro esa foto Alianza de repente en Youtube de repente si tenía el pelo como Radamel Falcao espérame capaz encuentro un video acá Alianza Lima 1 Aurich 0 me acuerdo que ese día ganamos 1-0 con gol de Doni Neira a ver acá hay un video de 5 minutos que por acá hasta acá lo tengo Banco ingresó del banco Banco ingresó de la banca de suplentes Banco ingresó del banco ingresó del banco del banco ingresó del banco del banco ingresó banco ingresó banco banco ahí estaba Sergio Marcarian Sergio Marcarian que recién había asumido como técnico de la selección estaba viendo Tachistas 17 Mientras el señor Gustavo Costas Mateira bueno acá me acuerdo que lo cagué a mi viejo porque compramos en reventa fuera del estadio y compramos Oriente y Oriente como verás no se llenó pero no nos dejaron entrar a Oriente porque yo mi papá compró y me dijo esa es la entrada que es para Oriente y dije si, si es ahí se Oriente y compramos y nos mandaron a la perrera Oriente visita aunque pendejo Gustavo Cosas técnico de Alianza Mano mira esas épocas no se llenaba el estadio y las entradas eran baratazas o sea las entradas para comparación con esta época eran baratazas que hace Zidane jugando en el Auri este conchasumare del burrito Ascoy que malo que era pero que bien jugaba contra Alianza un saludo desde Cañón del Pato Fanito Cañón del Pato un saludo para José Luis donde queda Cañón del Pato a todo esto Párate burrito párate mira quien lo traba mira quien lo traba Paolo Hurtado con la 26 Doni Neira en este momento Doni Neira es la figura de Alianza Luis Fernando Suárez técnico de Auri no pide Hurtado a Ben Tombrado Largo esa balón cuidado Doni Neira no tiene los quinteros quinteros dentro del área Doni Neira arriba el banderito no ya no el carioca Velázquez el toque de Chiroque Chiroque cuidado el centro va no Opsay 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 Ascoy Opsay ahí está ah no ah ahí está Franco ve como lo insultan ay 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 entonces cuando se lació el pelo no fue acá fue en el 2011 se lació el pelo en el 2011 pero vieron como lo insultan mira 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 Hurtado entonces fue en la final 2011 me había hueviado Doni Hurtado mire 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 ese pase que le pone el pato quintero mire ese pase que le pone el patito quintero mira lo que dice House of Dolan puta madre Luis Fernando Suárez debió ser técnico de la selección para ti cualquier técnico extranjero que estuvo media semana en el Perú debió dirigir a la selección puta madre 500 técnicos debió haber tenido la selección no jodan peta como va a ser Luis Fernando Suárez técnico de la selección que abuso morales el salve lauris no pasa el peligro Hurtado lo pide Claudio Velasco para Doni Neira cortina el correspondiente del Coco Doctor un buen arquero precisamente está para eso que pase el pato a ver si no si no me voy muy a la mierda era el Jairo Concha de esta época y si por la misma posición era el Jairo Concha de esos tiempos voy a dejar el video para que vean el golazo que mi Tio Alianza te dio oye que mal ver a Claudio Velasco yo lo recordaba mejor no lo recordaba tan malo sincero y si la tabla de posiciones hiciera solamente la segunda rueda el CNI estaría en el segundo lugar del campeonato mano y aún así descendió el CNI mira ojo 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 jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Como que no señor Señor con Pepe Soto ganamos nuestro último partido de Copa Libertadores Hasta antes del 2023 Igual Mire ese bombazo Pero no hay que restar ¿Sabes qué? Pepe Soto fue el primer Chicho Salas No Pepe Soto fue el primer Chicho Salas Campeón con la reserva Conocí a los chicos de las menores Era asistente campeón con costas Lo hicieron jugar este No perdón, asistente campeón nunca fue Lo hicieron entrenador Pero no le fue tan bien como a Chicho Salas Pero fue el primer Chicho Salas Mira No sé por qué Tengo esa solución de que el fútbol de los 2010 O entre 2000 y 2010 me parecía que Había una gambeta corta o una técnica distinta Sientes que Sientes que la liga Sientes que el nivel ahora es mejor O sientes que en esta época era mejor Es que yo veo Antes los controles no eran tan Mira Ojo que Este alianza que están viendo Venía de jugar octavos de final de Copa Libertadores O sea ya habían pasado un par de meses Ya se había ido el zorrito Se había ido José Carlos Fernández Porque nos quitaron a esos dos Pero este alianza venía de jugar octavos Y estuvo a nada de jugar cuartos de final de Copa Libertadores Se escucha cuando le gritan Manco, Manco Galvez Lo que tú fuiste para Raciel ese día En el estadio de San Martín Fui yo para Manco ese día en Matuteo ¿Saben qué? Yo me acuerdo que cuando yo era chivolo Y Manco nos hizo el gol en la Copa Libertadores Que Aurich nos ganó 4-2 en Chiclayo Y Manco nos grita el gol Yo me acuerdo weón Que me fui Galvez Me fui Era un chivolo de 11 años weón Y yo a Manco lo adoraba Manco era mi ídolo Y verlo hacerle gol a la alianza Y gritar el gol Después de que él salió de acá Hizo que me llegue al pincho Yo lo odiaba Manco Lo odiaba al punto weón De que me hice Hice un meme de Manco en Paint Que pute en ese tiempo no sabía que era un meme Pero hice un meme de Manco en Paint Como diciéndole Pesetero Mercenario No sé qué weón Y lo subí a una página de alianza en Facebook weón Y se viralizó Un montón de gente Leó like weón Conseguí como 1000 likes más o menos Galvez con el meme que hice de Manco Poniéndole que era un mercenario Firme, firme Pero es que yo era como una ex dolida Estaba muy despechado con Manco Dejando la pelota por derecha Sentido Doni Cuidado Guales Sánchez Para encararlo Por aquí al coca Mientras el centro 3 segundos Pelota pasada Dario Sica El despeche corto Aquí está el cabezón Cortito Para el espejo Para complicarlo Ahí está Mira, mira, mira Quién está ahí Galvez Mira quién está ahí Un joven Pedro García Con sus audífonos De cabina de internet weón Mira ahí está En ese momento Pedro Eloy era No era Pedro Eloy solamente Era Pedro Eloy El Internacional Bautizado por Peredo Porque cuando hacían las transmisiones En Fox Sports El invitado era Pedro García El reportero de campo Y por eso ya cuando se narraban Los partidos de la liga Decía Arras de campo Pedro Eloy García Era Pedro Eloy García Corcuera El Internacional Y ya se quedó con ese apodo Amirton Prado Bueno, antes de las vagas italianas Aquí está Dori Aguanta, le dice Costas Las pelotas para Guali Sánchez Buscando la personal Sánchez y lo segura Sánchez dentro del área Sánchez para pegarle Mira, yo te tiro otro dato De esta Alianza del 2010 Alianza, como les dije Venía de jugar una buena Copa Libertadores Y había quedado en octavos de final Nos robaron Si no habríamos jugado cuartos Contra Flamengo Y obviamente nos desmantelaron El plantel Se fue Zorrito Aguirre Por millón y medio A México Se fue José Carlos Fernández Al Deportivo Quito Y Mira, imagínate Lo que eran esos tiempos Huevón Que nuestro delantero Goleador en Copa Libertadores Se lo llevaba Un equipo de Ecuador Hoy en día Qué chucha nos va a quitar Un jugador La liga de Ecuador Pero en ese tiempo Sí No podíamos competir Económicamente Y también se fue Montaño Montaño era un jugadorazo Pero para Costas Ya no era titular En la Copa Libertadores Tuvo momentos Pero ya no era titular Para Costas Porque sentía que el equipo Se hacía muy dependiente De Montaño Y en el 2009 Pierde la final con la U Justamente porque el equipo Era Montaño dependiente Anularon a Montaño Y se acabó Alianza Así que a Montaño Galvez Creo que su relación Con Costas Se quiebra Y lo prestan A un equipo de Turquía De la primera división De Turquía O sea, imagínate El nivel que había En Alianza Que un jugador nuestro Se podía ir a préstamo Al Coyansport de Turquía Y recién cuando Costas se va Se va a dirigir Arabia Saudita Regresa a Montaño A finales del 2011 Y obviamente Cuando se fue a Montaño El que se quedó Como la figura Del equipo Era Doni Neira Mano, ¿qué va a hacer? Es inimaginable Galvez Que hoy en día Un partido de Alianza Se juegue con esta cantidad De público Y obvio Llenamos contra el comercio Mira Si la memoria no me falla Este número 25 Para ver si mi memoria Futbolera está intacta Este San Borja Se llama Willy Rivas El Carioca Velázquez Doni Neira Y el de acá No lo reconozco Bueno, bueno, bueno A ver Pero yo les había prometido Un corte de pelo Extravagante De Raymond Manco Y quiero ver Si lo encuentro Raymond Manco Campeón Aurich 2011 No sé si No sé si era ese Manco Pero Uh, uh Hubo un corte de pelo De Manco Bien pendejo Que se alisó el pelo Todo con una vincha Pero no me acuerdo Cuando fue Pero Acá está, acá está Galvez Lo encontré Lo encontré Lo encontré Lo encontré Lo encontré Después Después De mucho De mucho proceso De investigación Encontré Mano, buscas mi propio meme Busca tu propio peine No, ¿dónde estará Mi propio meme? Pero Bueno, yo le hice Un meme de bronca Así a Manco Un meme así Bien de hater Y se viralizó Y bueno, no se viralizó Lo puse en un comentario Una página de Facebook Pero tú sentiste De que era viral Yo sentí que fue Mi primer viral Y acá está el peinado Antes de Jandori Este es el peinado Este es el peinado Que se hizo Manco En esa época Ahora les muestro Ahora les muestro Espéranse Acá está Este es el peinado Galvez Con su vincha Así como Con su vincha De pelo Raymond Y esas cosas No sé por qué Tengo una memoria Para estas cosas Increíble Y bueno Eh Faro en el 2010 No puedes confiar Ni en tus héroes Sí Mano En el 2010 Con Manco Yo era literalmente Este chivolo De los De los Este Ah, espérate Voy a poner acá Los increíbles Yo en el año 2011 Era literalmente Este chivolo Voy a buscar Voy a buscar la plantilla Voy a buscar la plantilla Eh Espérate Voy a encontrar Una buena foto Yo literalmente Era este chivolo Literalmente Era este chivolo En el año 2010 Yo era este Yo era este Aprendí Una importante lección No puedes contar Con nadie En especial Con tus héroes Y acá tienes que poner Una foto de Manco Gritando el gol de El gol de Average Alianza En el 2010 Literalmente Yo ese día Mano Yo era un chivolo Jotita lover Yo tenía La esperanza De que Manco Nos iba a llevar Un mundial Galvez Yo me vi Los 30 capítulos De los Jotitas En Canal 2 Claro Yo me vi Toda la vida Yo me vi Todos los capítulos De la mini Ahora me burlo Y digo Puta Michelle Alexander Que tenía que hacer En la cabeza Claro que me molesto Porque a mi Que era un niño De 9 años Me ilusionó Por las huevas Era un niño De 8 9 años Claro Yo me alucinaba Que era como En la serie ¿Te has visto En la serie Los Jotitas Cuando llega Manco? Claro Rompió Rompió mi corazón Rompió mi corazoncito No es bobo O es ciego Porque achicas Los ojos Porque tengo miopía Señor Porque tengo miopía Puede ser o no Y con razón Te cagaste el cerebro Es que si Yo me vi Toda la serie Los Jotitas Esto no es broma Yo me vi Toda la serie Los Jotitas Hoy en día Me burlo Pero en su momento Me marcó Ver la vida De Néstor Duarte De Raymond Manco Huevito Ruiz Eder Hermosa Y quien más Ah y Alonso Va a salar En esa miniserie Claro Por supuesto Te ilusionó Un borracho Terrible Le ha pasado A cualquier conera También Bueno Perdón ¿Cómo? ¿Cómo? Que el vago Borracho De la cuadra No es un buen padre ¿Quién lo habría imaginado? Ahí se ve Me da mucha risa ¿Cómo? Que el vago Pastrulo Sin trabajo ¿Cómo? ¿Me estás diciendo Que el vago Pastrulo Sin trabajo De la cuadra No era un buen padre? ¡Oh! ¿Quién lo habría imaginado? Ya Basta Basta Mi tía Pone un ¡Oh! ¡No! Pero no quemes Así a tu tía Huevón No quemes Así a tu tía ¡No! 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 ¿Cómo vas a quemar Así a tu tía Huevón? No puede ser ¡Esta madre! Y me pasó con Pizarro En la eliminatoria 2014 Todos tenemos Un manco En la eliminatoria 2014 Todavía había gente Que confía en Pizarro No sé A mí ya Como que Nah Eh A ver A ver ¿Qué más dice Por acá? Sí Fano Mira lo que te envía A ver si vale la pena Mostrarlo ¡Eh! ¿Qué es esto Huevón? ¿Qué es esto? A ver Mira lo que han mandado Ahora lo pongo Ahora lo pongo Oye ¡No jodas! Queda por el sticker Oye ¡No jodas! Mira dejen de hacer sticker Con mi cara ¿Qué está pasando acá? ¿Qué está pasando acá? ¡No puede ser! ¡Eh! ¿Qué dice? Jol cuando se case Con la yoltina A ver Jol te acaba Espérate A ver esto Jol cuando se case ¿Qué es esto? Oye huevón ¿Qué es esta huevada? ¡Firma Shrek! ¡Firma! Mano ¿Cómo van a joder Así a Jol huevón? ¡Firma Shrek! ¡Firma! ¡No seas pendejo! ¡Firma Shrek! ¡Firma!